El género de Marruecos, señores, como esto no lo arregléis por las buenas, lo vamos a arreglar por las malas. Así que, señores, no os queda otra que arreglarnos esta situación. Porque si no vamos a arderlo todo, vamos a hacerlo todo mierda, lo vamos a trillar todo. Y esto es lo que hay. Y gracias a la gente de Jaé, que con dos cojones, echando la mierda a Marruecos. Mirá las cajas. Producto de Marruecos. Ahí está, al suelo, con dos cojones.